¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 18 de diciembre. Perdón por no subir la tienda ayer, es que tuve problemas con la PC y pues, bueno, ya estamos de vuelta. A ver qué hay en la nueva tienda. Vale, tenemos al señor Elegantementa por 1200 pavos con su mochila que se llama Depósito Dulce por 1200 pavos claramente y regresaron las skins que todos admiraban, claro. Tenemos el pico Bastones de Caballero Elegante, Elegamenta, vale. Tenemos un estilo nuevo que se llama Bastones de Caballero por 500 pavos. Tenemos en la Delta Avión de Caramelo. Tenemos a Iniviadora Invernal por 800 pavos, Patrulla Villamada, Comandante Cómoda, Fósforo Festivo, Dulce de Dos Rales, tiene estilos extra. Vale, por 800 pavos todos esos screens, dulces, dos jornales. Mochila por 200 pavos. Tenemos a... Vale, vale. Fiestas acogedoras, 300 pesos. 300 pesos. 300 pavos, disculpen. Tenemos de vuelta a Salchicho por 1200 pavos con su estrella que se llama Eslabón Perdido. Por 1200 pavos con su pico, Buscador por 800 pavos, Patrullero Park, 800 pavos, Gancho de Rebanador por 500 pavos, Ritmo Espacial. Vale, buena música. Tenemos caderas fiesteras. Tenemos todavía lo de Sobrevivientes Unidos, The Walking Dead, Canta. El de Canta es gratis, por si todos lo saben. Vayan a reclamarlo, no sé cuánto vaya a estar. Y todavía tenemos de vuelta... Todavía está de vuelta la sequedad de nariz, cuerda de nariz roja, el de Telcel y campanitas. Vale, todavía tenemos el de Jefe Maestro, tal vez. Creo que mañana se va. Aún no estoy seguro. Y el de Star Wars, Paquete de Leyendas Polares, Última Risa y ya. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.